Muy buenos días, mis amores. Vamos a trabajar el librito de lengua y literatura después de haber recordado la letra G, la G de gato. ¿Cómo sonaba la G, la Shaekine? ¿Cómo sonaba la G con la E y con la I? ¿Cómo sonaba? La G con la U y la E. ¿Cómo suena? Eso, la G siempre está enfermita, como les decía, siempre le duele la gargantita y suena. ¿Cómo suena la G? A ver, vamos. G, 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 G. Con la U y con la I. ¿Cómo será? G, G, G. ¿Sí? Ya, vamos, mis amores. Después de nosotros haber diferenciado los sonidos, vamos a trabajar el librito de lengua y literatura, página 144. Michelle Sandoval, atiéndame, por favor. Vamos, página 144. Vamos, mis amores. Les comparto el librito, ¿sí? ¿Sí se ve, mis niños? Sí, preci. Listo. Voy a hacerle yo un poquito más grande a la hojita para poder trabajar y que ustedes también puedan ver, ¿sí? Listo, mis niños. Ahí está. Ya, preciosos. Ayúdenme, por favor, a leer el niño o la niña. Almazar Paula, ¿qué dice la primera actividad? Dice, ¿no sabrá cómo se escriben las palabras? Ya. Observa cómo se escriben las palabras y saca una conclusión. Tatiana, ¿qué dice la primera palabrita? Gato. Gato, muy bien. Apolo Eri, ¿qué dice la segunda? Gota. Gota, gracias. Almazar, Armaz Dilan, perdón. ¿Qué dice la tercera? Gusano. 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 ¿Qué conclusión podemos sacar a Daís Vallejo? Ya, que todas las palabras se escriben con G y al ladito están las vocales, ¿no? No está acompañadita de la U y la I ni de la U y la E, ¿sí? Y, mire, gato, gota, gusano. Muy bien, vamos. Por favor, ayúdenme a leer en Alcázar Bianca la segunda actividad. Dice, observa cuando el sonido G se escribe un G. G, ya, miren, aquí nosotros tenemos la G y vamos a ver qué palabritas podemos escribir con las vocales, con la A, con la O y con la U. Ayúdenme a leer, por favor. Calderón, a mí no está. Cedeño Eri. Ayúdenme a leer Cedeño Eri. Vamos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Cedeño Eri. No, un ratito por el Charito. Ya, vamos. Observa cuando el sonido G se escribe con G. ¿Cómo puedes escribir las palabras y saca una conclusión? No, esa ya hicimos la actividad 1, ya hicimos, estamos en la actividad 2. Observa cuando el sonido G se escribe con G. Mire, aquí tenemos la G, va a estar, va a estar acompañadita de las vocales, con la A, con la O y con la U. Lea las palabras, por favor, Cedeño Eri. Gato. Gato. Bueno, continúe. Gato. Gato. ¿Ya? Gusano. Galo. Gato. Galo. 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 Gorro. Aquí. Guante. Ganado. Ganado. Gorra. Siga. Gato. Gato. Galo. Ganado. Ya. Gorro. Gota. Gusano. Guante. Agua. Muy bien, gracias. Mire, aquí la G está acompañada de las vocales y tenemos algunas palabritas, como ya leío mi amigo, gato, galo, ganado, gol, gorra, gato, usano, guante, agua. Ya, mire qué diferencia hay, ¿no? Vamos mis niños acá, vamos a continuar. Acá tenemos la G, pero al ladito va a estar una letrita. ¿Qué letrita va a estar ahí? Vamos, ayúdeme por favor, el Chérez Aynoa. Aquí tenemos la G de gato. Si le ves mi vida, si observas, ya. Con la L, ¿cómo sonará? La G con la L y la A, ¿cómo sonará? La. ¿Con la E? Con la E. Con la I. Eso, ¿con la O? Glow. Muy bien, ¿con la U? Glow. Gracias. Gracias. Ollaguazo, Camila, la G con la R y la A, ¿cómo sonará? Grá. La G con la R y la E. Grá. Gré. Grá, gré. ¿Con la I? Grí. Grí. ¿Con la O? Grá. Gró. Gró, con la U. Grú. Grú, claro. Mire, hemos combinado la G con la L y con la R, que ahí se forma una sílaba compuesta, ¿sí? Cuando nosotros unimos la G con las vocales, suena glá, glé, glí, gló, glú. Cuando nosotros unimos la G, R y las vocales suenan grá, gré, grí, gró, grú. Aquí estamos formando una sílaba compuesta, ¿sí? Gracias, mi amor. Díaz Cristiano, lea la primera palabra, por favor. ¿Qué dice aquí? Gloria. Gloria. Siga, mi amor. Ahí mezclamos. La. La viola. La viola. La viola. La. Aquí es la O. Lea. La viola. La siga. Grú. Grú. Te. Gruta. Gruta. Siga, ¿qué dice aquí? U. A. Grúa. Siga. Brá. Grande, 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 vamos, gracias. Vamos, Pachac Ámbar, lea, por favor, de nuevo. Lea, mi vida. ¿Qué dice aquí? Gloria. Gloria, gladiolo, fruta, grúa, grande. Muy bien, gracias. Pilacuán Paula, lea de nuevo, por favor. Gloria. Gloria. La viola. La viola. La viola. La grúa, grande. Muy bien, gracias. ¿Qué dice aquí? Aquí nosotros vamos a trabajar un crucigrama. ¿Qué será este dibujito? Dígame. ¿Qué dice aquí? Este dibujito, ¿qué es mi? Gato. Gato. ¿Y gato con qué se escribe? Con G. ¿Con G? Entonces, nosotros vamos a escribir la palabra gato. Escriba, por favor, la palabra gato. Vamos a leer el, vamos a trabajar el crucigrama. Gato. A ver, escriban. Gato. Vamos, mis amores. Gato. 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 Hágalo con bonita letra. vaya gato ya el otro dibujito que será ganso ganso muy bien vamos a escribir ganso ganso gato escriba gato y ahí escribe ganso vamos mis preciosos gato bonita letra gato ganso yo ya escribí la a ganso gan con n mire la n tiene tres dos bastoncitos ganso ganso muy bien y aquí que se da este dibujito a ver tortuga o al niño que le nombro por favor tortuga escribe tortuga a ver tortuga tor vamos mis amores tor tú 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 con qué será tortuga con g o con j tortuga con g vamos tatianita trabaje tortuga muy bien tortuga claro que sí tortuga y aquí nosotros le escribimos a la a tortuga ya tortuga tatiana está trabajando porque voy a revisar esto tortuga ya muy bien ahora sí este animalito qué quién será me ayuda por favor sandoval michel este animalito qué animalito es gorila gorila muy bien gorila 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 hombre pues vamos siga siga le veo trabajar vamos gorila 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 vamos todavía tenemos tiempo a daís vallejo ayúdame mi reina qué animalito será este tigre tigre y tigre deletréame tigre mi amor ayúdame t i c r e muy bien ya me ayudó tigre gracias mi vida t tigre aquí tenemos una sílaba compuesta tigre formada por tres letras tigre mire tigre vamos tigre tigre usted tiene que hacer bonita letra ya muy bien tatianita qué animalito es este ayúdame qué animalito es este tigre dragón 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 deletréme la la palabra dragón por favor almazar paula deletré la palabra dragón 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 más. ¿Qué será este animalito? ¿Qué será? La Shae Kille. ¿Qué será este? Hormiga. Hormiga. ¿Hormiga se escribe con H? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, claro. Ya terminaste mi vida. Sí. Ya terminó. La hormiga nomás. Hormiga. Solo me falta una. Ya. ¿Esa qué es? Hormiga. Mire. Hormí. M. Tres bastoncitos. Hormiga. ¿Qué de gato? Hormiga. Ya. Y nos falta una más. ¿Qué será? La última. ¿Quién me ayuda? Iguana. Iguana. Usted va a escribir solito. Iguana. Y hemos terminado el crucigrama. Hemos terminado el crucigrama. Iguana. Facilito, ¿sí o no? Sí. Sí. Listo, mis amores. Voy a dejar de compartir. Usted ya trabajó junto conmigo. Muy bien, mis amores. Hemos trabajado una página 144 del libro de lengua y literatura. Nos vamos a desconectar y regresamos en cinco minutos. preciosos. Sí. Gracias, mis preciosos. Nos desconectamos. Gracias, amorcita. Gracias.